jugando y eso al principio me pasaba bastante tipo que decía hostia dónde estoy esto es increíble jugando en segunda división y a veces eso me pasa un poco factura así que es verdad que ahora ya pues después de tantos años creo que son tres o cuatro ya pues lo controlo mucho más y cuando salgo pues obviamente siempre tienes algo de nervios pero normal